El candidato a senador por el Partido de Liberación Dominicana en la provincia españada, Noé Camacho, realizó actividades este fin de semana vinculada al apoyo al deporte, aporte para la construcción de una iglesia y otras actividades sociales en diferentes comunidades de la provincia españada. El motivo por el cual se ha llevado a cabo este evento de manera específica es para recolestar con el profesor de la capilla. Yo de manera particular quiero agradecer mucho a ustedes los que tienen los equipos, porque además de ustedes estar invirtiendo el Partido de la Comunidad, están aportando a una causa noble y justa, como es la capilla de la comunidad. Tenemos ya, creo que desde las elecciones pasadas venimos concluyendo y aportando, siempre hemos estado aportando y se está llevando a cabo este evento porque hace falta de un delito y creo que lo vamos a completar ya para que esto sea un hecho, y entonces nuestros feligreses puedan ir a orar ahí y a conectarse con el ser todos los poderosos que nos han hecho. De mi parte, muchísimas gracias. Y aquí le traigo la palabra a Báquita de los años. Inclusive le vamos a ofrecer el viaje a la... porque se lo vamos a ver en efectivo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte mil pesos. ¡Eso! Si usted va para la capital y le da una bolota a Bonao, llega más tarde. Llega más tarde. Llega la gallina albucha, como dice la refrán, nosotros también como aspirante, recandidata a alcaldesa, además de otros aportes que ya hemos hecho anteriormente, también vamos a aportar cinco mil pesos en materiales para esa capilla que hay que terminarla, que hay que continuarla. ¡Buenos gracias! Loe Camacho visitó la comunidad de San Francisco Arriba, perteneciente al municipio de San Vítor, donde entregó uslerías deportivas a diferentes equipos de Sobol. Luego se trasladó al distrito municipal de Juan López, donde entregó un significativo donativo para la construcción de una iglesia en el sector de la barca de dicha comunidad.